Hola chicos, ¿cómo están? Hoy vamos a ver un par de cosas Ok, un par de cosas que yo he hecho de Feina Sanfredi Hace un montón de cosas, hace un montón de cosas, pero se lo voy a jugar bien Bueno, estamos juntos, primero es, no hay more boni Este mismo boni lo hice hace dos años Si, miren esas hojas Como cuando estás en tu casa Duma te pregunta sobre la prueba Bueno, vamos a pasar con el segundo Shack Shack Bonnie Bueno, con Shack Shack Bonnie siempre me encantó No sé, nunca entendí como que me estaba, pero siempre me encantó Porque estaba roto, estaba roto, pelota, o por los colores llamativos Era como que tenía una luz adentro, como los ojos, esos, pero siempre me encantó Este lo dice hace poco, es nuevo este, es el microdoco, sí, es el nuevo Pasamos con el siguiente Este es Boni, infeccionalmente no lo estaba pronta Me acuerdo que le puse Feina y acá Es Freddy, porque acá me había quedado dos pasos Que tengo que quedar espacio Dibujo que tenía un poquito más acá, para quedarle espacio En San Freddy, y acá la oreja y va a estar roto Se le iba a ser roto, pero bueno, la situación va a estar roto Pero bueno, la situación va a estar roto Esto lo tengo hace dos años Pasemos con el siguiente Este es nuevo, ¿eh? Lo hice hace poco Bueno, no sé si me ha quedado Funtina Foxy Funtina Foxy En acá ahí mi nombre no sé si puedo captar Ahí está todo, entiendo, estoy fuerte Bueno, sí, no todos los dibujantes tienen errores Yo me basa la cara, sí, pues todavía hay atrás Pero no me salió, no me quedo, así que este lo tengo hace una semana, dos semanas o menos pasemos con el próximo acá pasamos con uno de mis favoritos desde que salió Faina San Freddy 3 lo probé y me encantó, ya empezó a buscar imágenes y todo eso, me encanta y todo eso, tenemos uno muy parecido acá que lo montaremos para demostrarlo por si este acá está antes, después, antes después, antes que te de con la chancleta después que te de con la chancleta este se me equivoco, este lo hice primero y este fue después vale vamos pasar con otro este es Toy Bonnie, este lo hice y este me quedo también porque no he dejado muy bien cuando salió pero tenía, lo amaba de tanto Toy Bonnie producto de flora pero tuve que, que si uja podemos usar, lo siento muy mal con un poquito de fibra que quedaba porque tenía mucha fibra o sea, no sé si lo vieron la mayoría de mis dibujos tenian hojas tenian tenian fibra y yo me compraba fibra y bueno, no me aguantaban mucho yo uso mucho la fibra este se salló bien este se salló bien quedó bien salló más o menos también, hace mucho bueno, acá pasamos con el último y uno de los mejores oh sí bueno, el mejor bueno, chao, espero que les guste esta primera parte y pasemos con la segunda, chao, chao